¿Cuándo se empezaría a tratar en comisiones? El Estado parlamentario en la Cámara de Diputados y a partir de esta semana ya se empieza a tratar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. ¿La semana que viene se podría aprobar entonces en diputados? No sé si hoy le ha pedido preferencia a diputados, entiendo que no, pero bueno, van a recibir distintos aportes de la oposición también. El gobernador lo dejó abierto para distintos legisladores, distintas ONG que están participando, que están muy comprometidas con la temática, así que esperamos un pronto tratamiento de esto. Están las condiciones dadas para que sea tratado a la brevedad y a la próxima semana empecemos a verlo. La idea es que en la Comisión se lo vea y se llame a las diferentes ONG para que puedan aportar también su punto de vista y lo que ellos quieran modificar o cambiar o agregar a esto para que salga una ley lo más completa posible, donde nos represente a todos los mendocinos y que termine con este flagelo que son los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito, donde se llevan todos los fines de semana o todas las semanas algún mendocino muere en ocasión de estos accidentes. ¿Por qué no se da lugar a la tolerancia cero? Yo voy a seguir insistiendo igual en la tolerancia cero, eso se verá ahora cuando empecemos la discusión. Tolerancia cero ya hay para los que tienen un carnet profesional, sería insistir en que el resto de la población no la tenga, pero la verdad que esto va orientado a que la población tenga cuidado al momento de ingerir alcohol y conducir. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto es 0,5 en sangre, es muy bajo, entonces va a hacer que la población tome conciencia que la inhabilitación para conducir, las multas, el arresto, o sea, hagan que no tomen alcohol al momento de conducir. Que tomen otro tipo de movilidad y puedan volver a casa seguros de otra forma.